Desde hace varios días entró en vigencia el convenio administrativo entre el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Policía de Tránsito en el municipio de Arauca. Los operativos se iniciaron por parte de la Policía de Tránsito en diferentes vías. El día de hoy les presentamos a los araucanos el convenio número 001 de 2022 celebrado entre el Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca y la Policía Nacional de Tránsito, la Dirección Departamental de la Policía Nacional con la finalidad de tener el acompañamiento de los agentes de Policía de Tránsito del Departamento de Arauca en las calles y carreras del municipio de Arauca, en las vías públicas y privadas donde se presta este servicio público que es la movilidad. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que la Policía de Tránsito no perseguirá a nadie y que los ciudadanos deben de tener la documentación al día. Desde el día anterior está en vigencia este convenio, decirles a los araucanos, no me cansaré de decirlo, que no venimos a perseguir a los araucanos, venimos a aportar actos para salvar vida, para disminuir la accidentalidad, para disminuir la ilegalidad, para contribuir a la mejor calidad de vida de los araucanos y para que Arauca vuelva a ser ejemplo a nivel nacional, como lo fue en años anteriores en el tema de movilidad. El convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca y la Policía de Tránsito tiene una duración de cuatro meses. Este convenio tiene una vigencia inicial de cuatro meses, prorrogables hasta por dos meses más. Tenemos la voluntad administrativa, la doctora Indira Barrios, guarnizo gobernadora del Departamento de Arauca, sí lo ha expresado desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Departamento. Queremos darle continuidad y vigencia a este contrato y es la misma voluntad que tiene hoy día la Policía Nacional. El funcionario aseguró que continuarán con las campañas de cultura ciudadana en Arauca capital. Desde el primer día que me posesioné como director de tránsito, le hemos apostado a la cultura ciudadana, a la convivencia ciudadana, a la seguridad vial y siempre le hemos dicho a los araucanos que no esperemos que haya un agente de policía detrás de cada uno de nosotros, porque nunca va a haber suficiente agentes para dicha actividad. En ese orden de ideas tenemos que ser responsables y tener nuestros vehículos de transporte, inclusive ser peatones eficientes y respetuosos del Código Nacional de Tránsito. Los operativos se mantienen en las diferentes vías de la ciudad por la Policía de Tránsito para organizar el desorden vial que se presenta.